Amibiri 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 bella y preciosa Amibiri Que hace Ay no pues yo me levanté Bien hinchada Últimamente me estoy levantando bien hinchada Ehh No se porque No se se que Porque estoy durmiendo de más Me estoy levantando de 9 Yo creo que estoy durmiendo de más Pero Pero si me estoy acostando tarde No se si eso tiene algo que ver Pero me veo hinchada Me veo Pues nada ahorita Mi baby me preparo las cosas esas que les dije Que me compro Que es para limpiar Y todo eso para que no se te pegue la grasa del estomago Y sabe horrible El cerveza horrible Estaba como pintaba y el muerto de la risa Pensaba que yo soy una bebe Yo soy una bebe definitivamente Es que a mi no me gustan Osea soy un pedo con los olores Si con los olores y con los sabores Que por cierto si no han visto el El reto de los caramelos asquerosos Tienen que ir a mi canal principal Para que lo vea le voy a dejar el link aquí Los caramelos estos de Harry Potter No saben lo que vomité Y como mi mamá Se burló de mi Porque lo hice con mi mamá Este y ahí podrán notar que soy un poco Piquín con los sabores Este bueno Tampoco es que eran sabores normales Ok Osea Sabores que si a moco Que si cerilla Que si vómito Que si este Lombriz de tierra Cusano de tierra Asqueroso En serio asqueroso Pero bueno Este Ya me tome eso Tengo que esperar 15 minutos Para desayunar Ehh Y Si Estoy esperando esos 15 minutos Y después voy a saludar a las Amibiri Bien trae Ehh Y tu Amibiri que haces? Que me estas contando de la vida? Que chisme me tienes? Como te esta tratando la vida? Jajaja He recibido muchos comentarios De De todas las Amibiri Y eso no se Me hace sentir super bien Hay comentarios Osea no comentarios Osea no comentarios Más bien cartas que me escriben Que son fuertes Por cosas que están pasando Y Yo no Osea No puedo evitar Contestarles Osea tengo que contestarles A juro Yo soy Osea si yo leo que alguien tiene un problema Yo Yo tengo que ayudar Yo no me puedo quedar de brazos cruzados Así como que Ah bueno esta chamba se esta muriendo de la tristeza Y yo no le voy a contestar No se No puedo Y Y me han escrito varias Varias chicas que están siendo Maltratadas Por sus novios Por sus novios Y así Chamas de 17 años Que yo digo Wow que no tienen por que estar pasando por eso Osea Tienen toda la vida por delante Y que no merecen Que nadie las este tratando mal Eh Y definitivamente Yo siempre voy a aconsejar que Que hay que tener amor propio No importa si no nos ama Mientras nosotros nos amemos Y mientras Dios nos ame Lo demás sale sobrando En serio Yo Antes Bueno cuando estaba más chamba Osea cuando me enamoraba Era así Dios Si me dejas me muero Y No No es así Osea si te dejan No te vas a morir Eh Si Si te dejan Simplemente esa persona no vale la pena Esa persona Si no quiere estar contigo Pues bien Osea Hay millones de personas en el planeta Que están dispuestos a amarte Y no tienes por qué aferrarte A un zángano Que no quiere estar contigo Y que quiere estar con otra O simplemente no quiere estar contigo Eh Y si No sé si me desvíe del tema Pero estaba hablando un poquito Con una Una chica Eh Que la dejó el novio Y así Estaba súper deprimida Parece que la dejó por otra Y Y eso es por lo que la aconseje Osea Simplemente ya Pasa la página Duele Osea No llores Llora Porque tienes que tener tu luto Llora lo que tengas que llorar Pero no te eches a morir Osea No pienses que tu vida se termina ahí Porque no se termina ahí A mi muchas veces Me dejaron Bueno no muchas veces Como Dos veces ¿Veces? Si dos veces Pero cuando estaba chiquita Chiquita Cuando estaba chiquita Este Y yo sentía que me moría Yo no sé si era por la edad O lo que sea Pero yo sentía que me moría Y Y no me morí Mira donde estoy Mira donde estoy Mira donde estoy Estoy feliz Con un buen hombre Porque Dios siempre Te va a quitar lo que estorba Osea Lo que no sirve Lo que no es bueno para tu vida Él te lo va a quitar Y para que Él te lo quite Tú tienes que Ay esto pelo Para que Él te lo quite Tienes que poner tu vida En las manos de Él Ok? Porque Él no va a hacer nada Si tu no le das este permiso Osea si tu no le dices Señor Yo pongo mi vida en tus manos Yo pongo mis relaciones en tus manos Mi trabajo Mis estudios Todo en tus manos Y Él hace la obra Y Él dice Ok mi hija Me está dejando entrar en su vida Pues yo voy a hacer la obra Y creen Cuando Dios empiece una obra La termina No hay falla Ahí no hay falla Bueno Amigiri Ya llegamos al súper Miren que linda mi mamita Ay mamita Me quedé guapa Por aquí Este La de este paso La de este paso Y se me queda viendo Como que quedaste ya con el brazo estirado por allá arriba Este Pues sí Vinimos a hacer unas compritas Leche, huevo, ah ¿Quieres pase de dientes? Si Te quedan A mí sí Me quedan completitos Pero yo en el tu año Yo no vi mucho No pero yo tengo una Ah Eh Ah 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 Yo creo que de aquí nada Pero sí Vinimos el súper ahí Rapidito Y Está haciendo un frío No pero no está haciendo tanto frío Yo tengo frío Yo no lo siento Yo sí Sí Yo más bien me dije No me acabo de tener frío ¿Qué? Tres bailarinas ¿Qué encontraste mami? El té de tres bailarinas Este Este Explícale que es eso Esto para ¿Para qué? Adelgazar Para quemar las caras Tenía años que no lo veía O tiene tiempo que no lo compraba ¿Y a ti no te da dolor de barriga eso? A mí sí Me dan retortijones Muy bien mami Te vas a poner más flaquibiris Eso Picarona Bueno a mí Viris ya empezó la dieta Así que vamos a comer pura ensalada Ensalada Pero qué rica ensalada Pero miren esto O sea Bueno pero es que podemos comer Romper en fin de semana ¿Para dónde estás viendo tú? Mañana ¿Para dónde estás viendo tú? ¿Para dónde estás viendo tú? Mañana rompemos la dieta Ay Llorito Mañana rompemos la dieta Ajá Pero mira Aquí está Para romper la dieta mañana Mañana Y el lunes empezamos a poner ensalada ¿No? No No Ok Me sigue confundiendo tu mirada Pero ok Me estoy mirando en el huequito En el huequito En el huequito En el huequito Pero sí Ok Bueno estamos esperando que nos traigan en el carro Tenemos rato Lo que pasa es que están construyendo allá O sea como arreglando ahí las cosas ahí Se tardan muchísimo O sea como que se bloquea todo ahí Bueno Miren mi mami que lindo Mami muéstrale tu collar Miren mi collar Este collar se lo mandó a una diseñadora venezolana ¿Ello? Una diseñadora venezolana que se llama Paola Buscán Le mandamos muchísimos besitos Le mandó este a mi mami que dice Mis hijos Aquí dice El corazón dice mis hijos Una inicial con mi letra Ajá Y aquí dice super mamá Y la El mapa de Venezuela Y Las bebolitas Bueno pues ya llegamos a la limbo ¿Qué? Flow Está flow ¿Qué? Flow Está flow Está bólate Dale está dando con swing ahí Con mucho flow Bueno ya llegamos a la limbo Está haciendo calor Pero está manejable Ay creo que se me bajó el cierre Chécame el cierre ahí un momento Este pantalón se me va al cierre Este Hay que le desearon Bueno pues sí Vamos a comprar unas cositas Al señor anda playero Este señor Hay que quise de cada copa Hay que quise de cada copa Bueno ya llegamos a una tienda Se llama Store Isola Lady Tengo ropita Me encanta esta tienda La decoración La decoración Por lo menos aquí está siendo parecido porque Aparece Palo 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 Estos 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 diez En Bogotá Bueno, todavía estamos en Alincon, ahorita mi baby entró a esa tienda, que a él le encanta comprar ahí. Y nos trajimos un ratito para disfrutar de este delicioso calor. Y pues ya terminamos de comer, vinimos a Rosa Mexicano que se come súper rico, se los recomiendo. Estamos en Alincon y el Rosa Mexicano está en toda la esquina. Y pues sí, nos echamos una cartada de tacos de carne, esto sobró, nos los vamos a llevar para la casa. ¡Amibili! ¡Hola! ¡Hola, amibili! Pues nada, terminé de grabar ahorita un videito para el cabello principal. Y me explotó un dolor de cabeza. Demasiado. La de que tomate un cabello, mami. Sí, y nos estamos bajando al spa para recibirles unas amiguitas que vienen ahorita. Y para ir un rato al spa porque... ¡Amibili! ¡Hola! Aquí estoy con mis amiguitas, mis paisanitas. ¡Hola! Vénganse preparadas porque nos vamos a ir al spa y ya saben, a relajarnos un rato. Y ellas se vienen bien enperifulladas, sin traje de baño y yo disfrazada y... O sea... Bueno, ella es Andrea y ella es Marijales. Y sí, vinieron de visita y mi mami que... También ella vino para meterse en el spa, que es sastre. ¿Qué hacemos? Vamos a un tour y después subimos al apartamento porque... Ni modo. Me dejaron en cuatro bloques y con el taco un partido esta muchacha. Pero sí, cuénteme qué han hecho. ¿Qué hicieron en este viaje para acá? Tú vives acá, ¿no, Marijales? Cuéntale tu viaje. Ay, no, yo vine de viaje porque mi amiga estaba de cumpleaños. Ok. Entonces vine a pasarla con ella, por supuesto. Y hemos ido al mall, hemos ido al sobras, al Dorf. ¡Ay, qué rico! Ay, sí, vivimos de compras. Y cuéntame, ¿esa voz es el qué? ¿La discoteca? Ay, sí, me quedaron calles. Bueno, aquí tenemos como unas... ¿Cuántas horas tenemos hablando? Ay, como unas tres ya. ¡Horas! ¡Horas! Cuando decimos horas, es horas. Pero, este... ¿Qué les iba a decir? Es que no sé cómo ponemos... Mira, pero tú no se llamó ya que porque te viniste un padejando... Sí. Pues sí. Cuando las venezolanas se juntan, hablamos de todo. Demasiado. Y después estamos a todo el mundo. Cuando llegamos calcita aquí con el GPS. Sí, sí, sí. Tenemos rato aquí hablando, pero... Les dije que vengan mañana, porque así mañana nos podemos meter en la piscina. Y pa, y así. Así que, pues nada. En el próximo vlog las van a ver también. Espero que no me dejen mal. Ya quedó grabado, que vienen mañana. Y este es un bolso que le vamos a mandar a mi cuñada y a mi hermano y a mi sobrinito. Unas cositas. Están pesados, nena. A ver, agarra ahí. Está pesado. No, ahora sí está pesado. No sé cómo veas. No mami, hay que sacar. Le bendito, no lo puedes hacer esta malta. Mira el bolso que le preparo a mi mamá. O sea, y le dice, espera que te lo llevas de en vano. Ay. No, pero si ella le dice que fue ella con la maleta. Ah. Si ella lo puede llevar con la maleta en mi pelo. Ah, exacto. Si lo puede lanzar como segunda maleta. Está bien. No, no lo va a cargar por todo el alimento. Lo que llega ahí y lo mete con la maleta. Este traje de ahí se me baja. Las pupitas. Yo porque eso. Yo hago el bolso. Y yo hago el bolso. Sí, no, ya es cómoda. Sí, es cómoda. Entonces, yo lo meto en la... Ahí en el bolso, en la donde van con las maletas, ahí lo meto. Lo que no tiene que hacer es muy bien, se puede hacer que no es. ¿Qué? ¿Qué tú dices? Nosotras no hay de excelente haciendo eso también porque a mí no grabamos. Yo les estoy diciendo que habrá un canal de vlogs. Claro. Mira qué bellas son. O sea, es más, un canal así de belleza y muestran sus tips de belleza y esas cosas así. Hacen falta. Yo sé que hay muchos en YouTube, pero no importa. Cada quien tiene diferente tipo de personalidad. ¿No? Sí. O sea. Así que pues nada. Mira, estamos comiendo las galletitas esas que les dije que estaban deliciosas. Deliciosas. Dime si no están ricas. Demasiado. Recomendada. Y no me están pagando por anunciar esas galletas. Yo aquí recomiendo lo que me gusta. Y lo que no me gusta, digo que no me gusta y punto. Pues sí. Este, ya de ahorita. A mí, Viri. Bueno, pues ya se fue nuestra visita. Estuvieron un rato aquí hablando con nosotras. Este, yo me eché un bañito rapidito. Mami se va a bañar. Mira, mami. Sí. Y, pues sí. Me estoy tomando mi vasita de leche. Ya yo tomé. De la noche. Ya tomé esta noche. Que ahorita, ustedes se acuerdan en un blog que salió una amiguita que es diseñadora de Venezuela, que sus, ¿cómo se llama? Su marca se llama Kabuki. Son los famosos zarcillos en Venezuela, Kabuki. Y, pues nada, nosotros nos hicimos súper amigas. O sea, ese día nos conocimos ahí, que fue cuando las grabé, que ustedes la vieron. Que ella andaba como una perrita. ¿Sí se acuerdan? Ustedes tienen que acordar. Bueno. Ella nos hicimos súper amigas. Y, pues, acaba de abrir un canal de YouTube. Y demasiado bueno, demasiado cómico, ¿ok? Es demasiado cómica. Ella está loca. Está muy loca. Y, entonces, nada, todo el día de ayer y hoy estuve como que asesorándola. Porque yo tampoco que soy un máster en YouTube. O sea, yo también estoy empezando y así. Pero, pues, lo poquito que sé, con eso, pues, la ayudé. Así que soy su madrina en YouTube. O sea, soy tu madrina. No me vayas a montar calcio. Pero sí, les voy a dejar en la cajita de información este link a su canal. Es demasiado, demasiado divertida. Y les voy a dejar en la cajita de información, pues, el link a su canal. Ella está empezando. Así que vamos a apoyarlas. Todas las amibiris. Es una tipaza. En serio, que les va a caer súper bien. Ella se llama Victoria Álvarez. Pero todo el mundo le dice Vicky. Vicky. Así que igual vayan y conozcanla. Y tiene una perrita que se van a enamorar, ¿verdad? Sí. Es una... Ay, no me acuerdo la raza. Pero es demasiado bella. Es así toda peluda. Y es súper payasa. También la perra es payasa. Igual que la dueña. Pero sí, se la recomiendo. Y la verdad es que la chama tiene talento con lo del maquillaje y con las manualidades. Bueno, es diseñadora. Es diseñadora de accesorios. Así que nos va a enseñar muchas cositas de manualidades. Así que pues ya saben, ya les pasé el dato. A mí me gusta recomendar los canales que, no sé, que me llaman la atención y con los que me siento identificada. Y con este me siento como que parte. O sea, siento que fue un bebé que nació de este vientre. De este vientre. Que lo parí. Este, pero sí. Pero nada, les mando muchos besitos, besitos. Si les quiere. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Y si les gusta el video, ¿qué tienen que hacer? Darle like. ¡Ah! Darle like. ¡Chau! ¡Bye!